Poneme su música porque es parte de Para Todo, Quédate con Nosotros, llega Griseo, a Parate. Griseo, bienvenidas. Hola, hermosa. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Vos? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, ¿qué decirte? Estás tranquila. No, sí, la verdad que sí, porque me escribieron un par de chiles, al Grisén te dijo que ganabas. Sí, es verdad. Contame un poco eso. Yo recuerdo. Contame, contame. De eso queríamos hablar con vos. Quería hablar un par de cositas con vos. No, de verdad, porque más allá de lo que pasó, yo siento una gratitud que me explota el corazón, de verdad te lo digo. Sí, qué bueno que lo preguntes igual. Yo recuerdo que salió, justo te lo decía recién, el sol y me contaste también que te había dicho algo de que se hace justicia, ¿no? Tuviste un episodio que me contabas que tenías esa sensación de como un ciclo que se cerraba, algo que salía a tu favor. Y yo hoy justo me acordaba de esto que habíamos charlado cuando hicimos la lectura de cartas y me acordé de una experiencia personal para que entiendan un poco todos cómo funciona el tarot. En un momento en el que yo tuve una separación, le pregunté a cinco tarotistas diferentes qué iba a pasar, ¿no? Si iba a volver con esta persona, ¿no? Todas me dijeron que sí. Todas, 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 todas. Después, yo me dediqué a mí, mucho a mí, a meditar, a estar bien, a crecer, qué sé yo, pasaron los meses y después, y no pasaba, y luego esta persona no volvía, y después le pregunté de nuevo a todas estas personas y todas me dijeron no, ya no, porque no es limitante el tarot, como decimos siempre, sino que tiene que ver con la energía disponible en ese momento. Yo cambié, mi forma de percibir la situación cambió, energéticamente cambió también la situación con esta persona. Esto, yo en las cartas te dije que salías ganadora, y siento que hay algo de eso que sucedió, ¿entendés? Aunque no está el premio. Tal cual. Aunque es una eclesia, ¿viste? Como yo gano igual, ¿no? Pero realmente uno lo siente cuando sucedió algo. Y además justo subir a recibir el de Ola Mendoza, yo fui parte de Ola Mendoza, de la creación de Ola Mendoza, de la selección de cada uno de los integrantes de Ola Mendoza, quien por supuesto agradezco profundamente y admiro, lo dije. Y cuando ganamos el Martín Fierro, en el cual yo había también salido nominada como mejor conductora, pierdo como conductora y ganamos como mejor programa. Fue después de la pandemia, entonces esa elección fue online. Lo festejamos en mi casa, ganamos en casa, pero claro, recibir ahora ese premio de Ola Mendoza me hizo como un revival de decir, bueno, un poco estamos haciendo justicia de lo que no pudimos vivir en ese momento. Exactamente, sí. Además, me acuerdo de las cartas eran todas muy positivas, o sea, eran realmente el sol que tiene que ver con el disfrute, con el brillar, con el conectar con lo que a vos te hace ser quien sos, y de eso se trató. Totalmente. No había ninguna carta que indicara que, o sea, ni dolor, ni frustración, ni nada. Cero, cero, absolutamente. ¿Cómo se vienen los astros para esta semana? Bueno, tenemos mucha información con respecto a la energía libriana, porque empezó la temporada Libra, vamos a hacer como un resumen de todo lo que ha ido pasando, para que entiendan de qué forma nos va a influir a todos en más o menos forma general. Por un lado, empezó la temporada Libra, tuvimos el equinoccio también de primavera, y esto está muy relacionado, porque el equinoccio tiene que ver con que se van acercando la cantidad de horas que dura la luz y la cantidad de horas que dura la noche. Y Libra, justamente, es una energía que nos habla del equilibrio, de la regulación. Nosotros veníamos, pensemos a la astrología siempre como un cuentito que se va desarrollando, veníamos primero en Leo, Leo es la energía que me hace conectar y tener conciencia de mí mismo, de mis dones, una energía muy singular. Después Virgo, que digo, ok, no estoy sola, soy parte de un sistema mucho más grande y que cada uno cumple un rol para que esto funcione de forma perfecta. Y después viene Libra, que es esta temporada en la que aprendemos que en realidad el otro no solo tiene un rol que cumplir para tener un resultado, sino que el otro me refleja constantemente. Es como que digo, ok, no estoy sola, el otro tiene emociones, le pasan cosas, y de eso se trata Libra, se trata de la regulación en mis vínculos. El equinoccio se trata también del equilibrio, equilibrio entre la luz y la oscuridad. Entonces cuando esta temporada es muy importante prestar atención a cómo me vinculo con los demás, cómo son mis vínculos sexoafectivos, pero sobre todo, y de amistad de todo tipo. Pero no en cuanto al equilibrio de lo que doy y recibo como si fuera algo transaccional, sino qué tan genuina y qué tan genuino soy yo en todos mis vínculos. Cuánto espacio hay para ser en libertad, cuánto espacio hay para yo respetar las necesidades del otro sin perderme en el deseo del otro, no es ser para el otro, ser con el otro. Así que de eso se trata principalmente esta temporada. Es muy hermoso porque además es repensarse uno como es con el otro. Completamente, porque es un espejo que me está reflejando constantemente lo lindo, lo incómodo, lo feo, a dónde tengo que llevar luz, a dónde tengo que poner atención. Y junto con esto se da la luna llena en Aries, que acaba de suceder el viernes pasado, que es cierre de un ciclo que empezaba hace seis meses. Entonces, ¿qué estaba pasando hace seis meses que se cierra ahora, pero que tiene que ver con mi forma de vincularme? ¿Qué es lo que aprendí con respecto a eso? Y de qué forma puedo encontrar ese equilibrio, que no quiere decir quietud el equilibrio, ¿no? De qué forma puedo encontrar comodidad y contención y respeto en mi forma de vincularme. ¡Qué bonito! Bueno, es una hermosa etapa, entonces. Hermosa etapa, sí. La etapa pre-eclipse. Pre-eclipse. Ah, ¿cuándo vendría siendo el eclipse? El 28 de octubre. Más falta. ¿Y esta etapa hasta cuándo dura? No, el Libra dura hasta el 21, hasta que cambiamos de signo. Sí. Pero el equinoccio es como que abre un portal, un portal no, abre un periodo de tiempo que dura durante tres meses, y ahí es cuando se da la primavera, también la etapa de florecimiento. Qué linda. Pero principalmente la palabra que la describe es equilibrio. Equilibrio. Perfecto. Me encantó. Gris, fuerte el aplauso. ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo!